Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en exclusiva en una entrevista más y en esta ocasión tenemos el gusto de platicar con una actriz y cantante mexicana que en el 2019 debutó en Estados Unidos como la protagonista de Betty en Nueva York y también ha participado en series como El Secreto de Selena, Nicky Jam y La Piloto en su segunda temporada. Y pues bueno, su más reciente participación en la nueva temporada de Enemigo Íntimo que llega a Telemundo este próximo lunes 22 de junio a las 10.9 centro estará pero nada más y nada menos buenísima y tengo el gusto de presentarles a Elifer Torres. ¿Cómo estás, Elifer? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar contigo hoy en exclusiva y estoy feliz de poder hacer este nuevo personaje en Enemigo Íntimo después de haber hecho Betty en Nueva York, que son géneros muy diferentes, comedia, un poquillo de drama, pero aquí es full drama, muchísima acción en todas partes y es un personaje muy muy diferente al que fue Betty. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de este personaje, Alicia García, que estás interpretando en esta serie Enemigo Íntimo temporada 2? Alicia García es una mujer muy conflictuada, es una chica que creció y sigue viviendo con muchas carencias, pero yo creo que la carencia que más le hace daño, digamos, es la familiar. Entonces Alicia tiene que tomar esta iniciativa, tiene que tomar las riendas de su casa y de cuidar a su mamá, cuando ella sigue siendo una niña, cuando ella sigue siendo pequeña, ahora tiene 19 años, pero entonces por buscar la mejor manera de ayudar a su mamá termina haciendo cosas malas, con intenciones buenas, pero al final se vuelve mula, no llega a la mercancía donde tiene que llegar, y la agarran y llega a las dunas, así es como conoce a este grupo de mujeres, con el que se va a empezar a desarrollar la historia de Alicia en Enemigo Íntimo. Conoce a la Puma, que es María del Carmen Félix, que al principio no le agrada para nada a Alicia a la Puma. También está Roxana Rodiles, obviamente que es Fernanda Castillo. Alicia ve a Roxana como lo máximo, ¿no? O sea, el sueño de Alicia es ser como Roxana, hacer lo que Roxana, porque es como una figura de una mujer poderosa, con la que ella no ha crecido, ¿no? Cuéntame, ¿cómo te preparaste para darle vida a Alicia? Pues sí, espero que mucha gente se pueda identificar. Creo que Alicia tiene muchos lugares donde nos podemos identificar como personas. También, ¿no? Esta necesidad de querer ayudar y amar, amas tanto a tu mamá que quieres darlo todo por ella. Y también lo que dices, ¿no? La falta que le hizo una guía, no solamente figura materna, sino paterna, amigos, abuelitos, ¿no? Que a veces fungen como una figura guía y que Alicia en realidad no tuvo a nadie. Y para el personaje, pues mi proceso de creación es generalmente muy parecido a todos, pero cada uno tiene su complejidad. Les hago 42 preguntas muy específicas y todas las desarrollo, que son, ¿cuál es tu mayor? O sea, son muchas, ¿no? Pero, ¿cuál es tu mayor trauma? ¿Tu mejor momento? ¿Tu primer beso? ¿Con quién fue? ¿Por qué? ¿Dónde estabas? Porque todo eso al final es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Todas y todas tenemos experiencias como esa y es lo que nos hace ser una persona y lo que nos hace pensar y ser como somos. Entonces, ese es mi primer proceso de creación de personaje. Obviamente, leer toda la historia y ahí la misma historia te va dando muchas lecciones, ¿no? O te va dando muchos caminos donde puedes ir transitando. También fui a una correccional de menores en México, que son personas que están privadas de su libertad y que obviamente la perspectiva que tienen de la vida, de la libertad, es muy diferente a la que tenemos nosotros. Obviamente fue un gran impacto, pero también fue el entendimiento y la empatía de saber que todos somos humanos y que todos cometemos errores y que así es, ¿no? O sea, no sé, no sé cómo expresarlo en palabras, pero creo que logré hasta cierto punto esta sensación y esta verdad transitarla y moverla hacia Alicia, que creo que era lo primordial de esta visita, ¿no? O sea, lo que quería lograr era conectar a esta verdad y conectar que todos somos seres tridimensionales, no solamente hay dos caras de la moneda, hay trescientas y que todas son válidas. ¿Qué tan difícil fue para ti interpretar este personaje? Creo que todos los personajes tienen una complejidad diferente, pero lo que más tuve miedo fue de que algo de Betty saliera en Alicia, ¿sabes? Porque fue un personaje que hice durante un año entero, ¿no? O sea, que fueron nueve meses de filmación, la preproducción, la producción y la post, que también seguíamos haciendo promoción. Todo eso, se quedan cosas muy arraigadas del personaje, ¿no? El ¡ah! Se me quedó muchísimo, el dedito, o sea, había cosas que yo seguía haciendo en mi vida. Sí. Y dije, esto obviamente no puede estar en el personaje, o sea, no hay manera. Pero al final, cuando uno ya está en personaje y cuando uno ya está pensando en personaje, ya es muy difícil que salga otro personaje porque no tendría sentido, ¿no? ¿Y qué te gustó más la acción o la comedia romántica? ¿Con cuál te quedarías? Muy difícil elección. Yo creo... Uy, no, no puedo elegir. Es que... Ay, no puedo elegir, perdón. O sea, lamento no poder contestar tu pregunta porque de verdad amo la comedia romántica y amo, amé la acción. Me gustaría hacer una película así de full acción y caraca, ¿sabes? Y también me gustaría hacer una otra serie de comedia, full comedia o comedia romántica. O sea, creo que las dos ofrecen cosas muy diferentes y ese es el asunto, ¿no? De pronto grabar comedia es mucho más ligero, los llamados se vuelven más ligeros, que grabar drama o acción, ¿no? Porque de repente ya teníamos, por ejemplo, Alicia, que es una mujer que sufre mucho. Bueno, Betty también, pero era dentro de otro universo, digamos. Y además había muchos momentos divertidos. Pero en Alicia era como momento trágico más momento trágico más momento trágico más balacera más córrele más momento trágico más prostitución más momento trágico. Increíble, ¿sabes? O sea, actualmente eso es un reto y es increíble. Y como espectador, bueno, a mí me encanta ver ese tipo de series, ¿no? Que me tienen al borde de la... Pero es más cansado, digamos, ¿no? Pero lo amo. Y es más ligero en comedia. Es, ah, me río, ok, en esta sufre, pero en esta me río y en esta pasa algo divertido, ¿sabes? O sea, el ritmo de trabajo es lo único que cambia, pero amo las dos experiencias. O sea, las dos experiencias las llevo en mi corazón y lo volvería a repetir un millón de veces cualquiera de las dos. Oye, Eliever, te quiero preguntar. En la vida real, ¿tú tienes algo de Alicia, de tu personaje? En lo que más me parezco a Alicia yo creo que es en la observadora. Ella es muy observadora. Ella observa, observa, observa y se mueve, ¿sabes? Es muy... Lo ve a ti era muy inteligente, intelectualmente hablando. Alicia es como streetwise, como inteligente de la calle, como abusada, ¿sabes? Como diría... ¡Puta! Exacto, es muy pilas, como diría, ¿no? Sí. En eso creo que yo soy parecida a Alicia. De repente creo que es un tipo de inteligencia que manejo... No sé, es lo que yo pienso. Y sí, en el amor a mi mamá, obviamente. O sea, algo que he contado es que descubrí, obviamente no descubrí que a mi mamá porque ya la amo, pero descubrí que la amo más de lo que pienso, ¿sabes? Como una cosa muy linda que no había entendido tal vez porque era más joven y no te das cuenta de todo lo que hacen las mamás por ti. Y hasta ahora lo hice tan, tan, tan consciente porque Alicia me ayudó a hacerlo consciente porque Alicia vive y vive y muere por su mamá. Así es que mi gente bella de En Exclusiva Magazine les mando un beso gigante. Espero que no se pierdan enemigo íntimo. Les mando amor. Mucho amor. Lunes 22 de junio. No, yo ya no soy Adelaida. Llega la historia que estabas esperando. Soy Roxana Rodiles. ¿Y quién has buscado por tanto tiempo a Alejandro Ferrer? Yo soy el profesor. El Mundo presenta. Hay gente que está unida por la sangre y eso nos amenaza con la muerte. ¿Escuchas? Ya llegué. ¡Algú! En mil cumbres estuvo a punto de desaparecer. Pero después de dos años, Rodiles reorganizó el negocio y ahora exporta el don. Dos hermanos enfrentados. Desde que vine a España, el mundo ha estado a mis pies. Claro que Alejandro, mi hermano, sigue empeñado en arruinarme la vida. En lados opuestos de la ley. El paradero de Roxana Rodiles es justamente aquí, en sus tierras. La sangre los une. Esa mujer, además de peligrosa, es el criminal más escurridizo que he conocido. La ambición nos separa. ¿Qué pasó, mi pumita? ¿Me extrañabas? Sí, oficial. Soy yo. Roxana Rodiles. ¿Quién vencerá? Suerte. Enemigo Íntimo, lunes 22 de junio, 19 Centro, por Telemundo.